Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, urgentemente necesitamos volver a casa. Penosamente nos vimos en la necesidad de manifestarnos en la Embajada de México en Lima de manera pacífica pero enérgica. Solo así pudimos ser atendidos. Sin embargo, no hemos recibido una respuesta satisfactoria sobre las peticiones entregadas al embajador Víctor Hugo Morales. Nos vemos en la necesidad de exigirle respeto a nuestra dignidad y derechos humanos como mexicanos. Esto porque la Embajada nos tiene en condiciones insalubres y con la incertidumbre de no saber aún cuándo regresaremos a casa. Estamos ubicados en El Callao, una de las zonas más peligrosas en el Perú, poniendo en riesgo nuestras vidas para salir a buscar alimentos, los cuales no han sido proporcionados por nuestro gobierno de manera adecuada. Esta exigencia se debe a que nuestros recursos financieros ya se agotaron. ¿Qué más condiciones inhumanas tenemos que aguantar, señor presidente? Andrés Manuel, yo voté por ti, no nos falles, ven por nosotros. Quiero regresar a casa. Llévenos a casa. Llévanos a casa, Andrés Manuel.